hola y bienvenidos a su canal de ese learning yo soy elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud vida dietas recetas terapias y belleza dale un estilo diferente a tus terrazas o jardines o balcones con unas llamas navideñas en decoupage en blanco y negro anímate y los materiales son macetas o regaderas de diferentes tamaños impresiones láser en blanco y negro de llamas navideñas lana de diferentes colores rojo verde dorado o mostaza y blanco base acrílica blanca acrílico rojo o verde o dorado pinceles mod posh o pegamento para decoupage o cola sintética espátula o cuchillo o cuchara tijera pegamento barniz al agua acabado mate o brillante o satinado ahora no hagamos esperar a las llamitas navideñas los moldes de nuestras llamas navideñas nuestros cactus y nuestros copos de nieve los pueden descargar en todas nuestras redes sociales eso sí que les recomiendo que sea impresión láser ya que tiene mayor durabilidad y a la vez no se chorrea la tinta a diferencia si es que ustedes imprimen nuestros moldes en las impresoras de inyección de tinta ahora sí empezamos a decorar nuestras regaderas o macetas para embellecer nuestros jardines balcones o terrazas yo tengo aquí esta maceta la tengo en color violeta su color original lo que debemos hacer primero es pintar todas nuestras macetas o regaderas o cualquier recipiente que ustedes utilicen para sus terrazas pintarlas en color blanco la cantidad de capas de color blanco yo les recomiendo que sea de dos a tres capas eso sí dejen secar entre capa y capa ya que por lo general estas macetas los colores son muy fuertes entonces ustedes colocan sólo una capa de color blanco no se va a apreciar siempre va a sobresalir el color de fondo ahora sí les voy a enseñar como tengo acá mi pintura blanca o acrílica directamente lo aplico sobre mi base aquí estoy aplicando la primera capa de color blanco sobre mi maceta una vez que termine de aplicarla la dejo secar para luego darle una segunda mano como ven siempre sobresale el color de fondo sobre nuestra primera capa de color blanco es por ello que yo les recomiendo que ustedes echen de dos a tres capas en color blanco para tapar totalmente el color de fondo que viene por lo general en nuestras macetas ahora yo lo voy a dejar secar para darle la segunda mano y continuar con nuestra técnica de decoupage en blanco y negro luego que ustedes hayan aplicado las dos o tres capas de base sobre sus macetas ahora vamos a aplicar nuestro decoupage en blanco y negro aquí les muestro lo que ustedes van a descargar nuestras redes sociales tenemos los copos de nieve tenemos varios diseños de cactus y nuestras llamas navideñas todas en impresión láser lo que vamos a hacer ahora es recortar los voy a seleccionar un cactus y vamos a hacerlo siguiendo el contorno de nuestro dibujo así a medida que ustedes van avanzando cortando su figura vayan girando el papel que la tijera no gire abran y sigan avanzando no retiren la tijera vuelvan a girar sigan cortando esto es para que el papel a la hora de recortar no se vea adentado sigan girando suban abran la tijera y continúen así tienen que hacer en todas sus figuras así es como les va a quedar la figura una vez que ustedes lo hayan recortado aquí yo ya he avanzado y recortado varias figuras que van a formar parte de mi composición para decorar mi maceta en este caso acá tenemos dos modelos de llamas con regalos y con estos chalinas lo que vamos a hacer es ubicarlas en nuestra maceta lo que vamos a hacer primero es armar nuestra composición todavía no peguen de frente primero ustedes ubiquen las piezas los elementos que ustedes quieren que acompañen en este caso he seleccionado esta llamita me gustaría combinarlo con este cactus que tengo aquí más o menos calculando una distancia volviendo los elementos que quiero que componga y luego a un copo de nieve hay de tres tamaños ustedes eligen al igual que los cactus o las llamas las impresiones el modelo que ustedes van a descargar están en una a cuatro pero si ustedes desean las pueden ampliar o también las pueden reducir eso ya va a depender del espacio de sus macetas del tamaño de las macetas donde ustedes van a aplicar su decoupage ahora por lo general la mayoría de estas piezas vienen con ciertos con un relieve y no es algunas vienen lisas otras y vienen con lo general vienen con relieve es por ello que he elegido para enseñarles a ustedes cómo aplicar en el caso que ustedes tengan este tipo de superficie aquí yo tengo el pegamento para decoupage en caso que ustedes no lo tengan no se preocupen pueden utilizarlo con cola sintética lo que sí si viene muy líquida lo aplican directamente pero en el caso que venga muy densa su cola sintética combine una parte de cola sintética por una parte de agua lo mezclan y esa es la fórmula para que ustedes puedan aplicar las dos opciones son válidas ahora lo que vamos a hacer es yo con la ayuda de un pincel voy a aplicar una capa sobre mi base esto va a ser para que sujete mi lámina una capa delgada nada más colocamos acá la llamita pero aún no presionamos déjenla y nada más para que no se mueva y lo que vamos a hacer es lo siguiente perdón a ver empezamos y abajo presionando solamente es para que sujeto ustedes no presionó ponen así encima nada más y van aplicando el pegamento encima y también abajo esto es la forma del pegado de esta lámina va a ser siguiendo la forma de nuestra superficie y yo tengo estas espátulas pero en el caso que ustedes no la tengan se pueden apoyar de una cucharita y pueden ir haciendo presión suave para que la lámina vaya agarrando la forma de su superficie así van presionando suavemente para que haga efecto también el pegamento y se vaya pegando la lámina medida que van avanzando van echando van echando de manera generosa el pegamento tanto refuerzan en la base como en la parte superior y así es como va a quedar nuestra llamita navideña que es nuestra imagen principal en esta decoración de nuestra maceta ahora voy a colocar los cactus y los copos de nieve nuevamente coloco un poco de pegamento he seleccionado este cactus lo coloco encima encima nada más y luego voy aplicando ya mi pegamento me ayudo de esta espátula presiono suavemente esa es la ventaja de trabajar con impresión láser no se sale el color y tiene más duración también tenemos acá nuestro cactus ahora voy a colocar un copo de nieve y así sucesivamente voy a decorar toda mi maceta voy a colocarla acá en la parte superior coloco y así es como vamos haciendo nuestra composición para decorar nuestras macetas luego que ustedes hayan pegado sus láminas láser sobre sus macetas ustedes lo deben dejar secar y de ahí darle una o dos capas de barniz con el acabado que ustedes más les guste ahora en el mercado existe acabado mate satinado o brillante le pueden dar de una a dos capas lo que sí yo les digo que estas macetas son decorativas por ningún motivo agreguen tierra agua porque una vez que ustedes ya las decoran de esta forma ya no se van a utilizar para que buscan sus plantas más bien yo les recomiendo que estas macetas ya les den otro tipo de utilidad pero que también decoren en sus terrazas ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente luego que ustedes ya le dieron las dos capas de barniz les va a quedar de esta forma como ustedes ven acá la llama los cactus y los copos de nieve para darle un toque más característico de nuestro país lo que hice fue esta trenza con unas borlas en tonos verdes rojos y mostaza que simula el color dorado lo les voy a enseñar cómo hice estas borlas que van a ir pegadas aquí en la parte superior de nuestras macetas que van a acompañar a nuestras llamitas navideñas lo que vamos a hacer es lo siguiente la lana del grosor que ustedes tengan en casa puede ser delgada gruesa ya es depende cada uno de ustedes y los colores igual yo le doy estos colores sugeridos que son muy clásicos de estas fiestas navideñas lo que vamos a hacer es un poco voy a soltar de lana solamente tres dedos son pequeños ya que mi área no es muy alta ya el largo vaya va a depender si es que sus macetas son más altas yo solamente tres dedos estos son tres dedos coloco la lana y con mi dedo pulgar sujeto y aquí le voy a dar 1 2 estoy dando 20 vueltas si ustedes desean le pueden dar un poquito más hasta 30 para que se vea un poco más pomposa lo que hacemos es cortarla damos las 20 vueltas y lo que hacemos es acá está lo que he enrollado lo retirado de mi dedos para que ustedes lo vean lo que vamos a hacer es introducir un poco de lana y vamos a sujetar en la parte de arriba así y le da un nudo un nudo otra lazada doble y lo dejamos ahí y recortamos porque esto es lo que va a colgar de nuestra trenza luego otro pedacito de lana y lo que vamos a hacer es más o menos a la altura de lo que vendría a ser el alto de mi dedo meñique voy a anudar así una dos tres lazadas y jalamos y lo amarramos sujetamos bien otro nudo listo listo ya tenemos ahí nuestra casi terminada borla ahora cortamos un poquito luego vamos a introducir nuestra tijera y vamos a cortar la de abajo al interior y así es como nos va a quedar si usted desea también esto lo pueden emparejar seleccionan todo y cortan todos a la misma altura para que también tenga un mejor acabado sus borlas así es acá tengo otra en tono rojo aquí con una lana más gruesa esta en color blanco acá se las muestro acá están más delgadas en estos tres tonos hice las borlas y esta un poco más dureza hice la trenza principal y aquí es donde voy a anudar mis borlas la roja y finalmente nuestra borla en tono verde que acabamos de hacer también la amarramos y cortamos lo que sí le digo que las tijeras que ustedes usen para sus hilos telas lanas que no sea la misma que ustedes utilice para cortar papel porque si no el filler también lo pierde y diferencien siempre sus tijeras para no confundirse a la hora de utilizarlas ahora ya tenemos nuestra borla y la vamos a ubicar aquí en la parte superior teniendo en cuenta dónde está la llamita que es nuestro personaje principal vamos a ubicar yo tengo acá pistola y silicona ustedes pueden usar también la silicona líquida o pegamento instantáneo que también funciona muy bien en este caso estoy utilizando silicona caliente por cuestión de tiempo presiono echo un poco de pegamento nada más y ubico y así es como va a quedar su maceta decorada con nuestras llamas navideñas y una borla muy característica de nuestro país espero que les guste háganlo es muy sencillo descarguen nuestros moldes amplíenlo redúzcanlo ya eso va a ser elección de las bases de ustedes las ubiquen acá tengo otra opción que también he reciclado una regadera también igual la misma técnica la única diferencia es que el asa y lo que vendría a ser el pico lo he pintado con acrílico en color rojo agradecemos su preferencia suscríbase a nuestro canal denle me gusta a todos nuestros videos compártanlo síganos en redes sociales muchísimas gracias y y y y y y y Gracias por ver el video.